Que te va, que te va, que te va Ja, 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 ja Cuando palpite mi corazón, es por certeza y me está avisando Y si palpite a una emoción, oiga, es porque me muestre algo Porque yo tengo lo que tú tienes, un sexto sentido muy precavido Ando con Diosito en el recuido, cuando me he quedado yo suspiro Y de la que va yo te diré, que yo lo he estado sin interés Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella con gusto y gana Hasta mañana, cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella y gasto la lana Con gusto y gana Hasta mañana, me canta el gallo por la mañana, con el chivito de la campana Con gusto y gana Hasta mañana, hasta mañana María Hasta mañana culana, culana Con gusto y gana Hasta mañana Como mi vaca reina Como mi vaca reina Con gusto y gana Hasta mañana Con gusto y gana Con gusto y gana Con gusto y gana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Cómo se gana? ¡Hasta mañana! ¿Por cuánto vente en la cama? Con sabana y con almohada pa' mirar ¿Cómo se gana? ¡Hasta mañana! Me canta el gallo por la mañana Con el chivito de la campana ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!